Las costas de Cuba. Esta película se filmó a fines del año 60 y fue recogida en mayo de 1961. Entonces hubo una manifestación intelectual muy grande, 200 intelectuales, artistas, escritores, etc. Publicaron, es decir, no publicaron, sino redactamos un manifiesto y lo hicimos llegar al presidente entonces de lo que iba a ser la Unión de Escritores y Artistas, Nicolás Guillén, y esta a su vez lo hizo llegar a otras esferas hasta que finalmente fue a parar a manos del presidente de la República y de Fidel Castro. Entonces se decidió hacer una serie de reuniones de Fidel Castro con los intelectuales para saber por qué había esta agitación con respecto a la película. De ahí vinieron unas conversaciones que se llamaron las conversaciones de la Biblioteca Nacional que ocurrieron tres viernes sucesivos, en los cuales había una gran vigilancia en la entrada, nada más que podían entrar escritores y artistas conocidos y en la tribuna estaba Fidel Castro, estaba el presidente de Orticós, estaba el ministro de Educación, estaba la directora del Consejo Nacional de Cultura, estaba Cosa Curiosa, yo como director de Lunes de Revolución y productor de la película y estas discusiones terminaron en que la película fue definitivamente prohibida y el magazine que yo dirigía Lunes de Revolución fue... dejó de existir por pretextos de que no había suficiente papel tres meses más tarde. Ahí comenzó verdaderamente mi gran desilusión con la Revolución. Estaba Guillermo Cabrera en esa película como productor presentando la alegría habanera en la noche, la noche de la Habana ha sido siempre una noche muy alegre, ha sido una noche multicolor, una noche llena de ritmo, una noche llena de sones, ¿no es así? Exactamente como está descrita en mi libro, porque en realidad Tres Tices Tigres comenzó como una suerte de escritura de esta película que se llamaba PM, es decir, Pasado Meridiano. Yo traté de hacer, de rehacer, de reconstruir la vida nocturna que se presentaba en PM por medio de la literatura. Es así que por eso aparecen esos tres músicos que parecen tres tigres tristes en la portada de mi libro. Y después de que dejó de existir Lunes de Revolución yo tuve como una serie, un cierto exilio oficial porque fui nombrado agregado cultural en Bruselas que era para Cuba como la otra cara de la luna. ¿Era una manera amable de alejarle a usted? Sí, de alejarme porque comenzaban a agruparse alrededor mío cuando había dejado yo de ser director de Lunes de Revolución los colaboradores de Lunes de Revolución y los firmantes de este manifiesto en contra de la prohibición de PM. Y allí en Bruselas estuve tres años. Entonces regresé a Cuba por la muerte de mi madre en 1965 y realmente me asombró el cambio tan grande que había dado La Habana. Es decir, era una ciudad con una cierta tristeza. La gente parecía como una suerte de zombíes. Es decir, no había una vida exterior plena como la que yo había dejado antes de irme para Bruselas. Y esto me hizo decidirme que yo no podía vivir más en Cuba. Y así solicité el permiso y dejé más o menos con un buen grado oficial a la Cuba de Castro. Y vine a vivir a España durante nueve meses porque aquí se iba a publicar mi libro 3 de 6 Tigres que en ese tiempo estaba prohibido por la censura. Y luego después de que yo le hice algunas alteraciones fue admitido y se publicó aquí definitivamente por 6 Barral en Barcelona. Esa ruptura suya con la Cuba de Castro fue una ruptura en cierto modo pactada, una ruptura abierta, aceptada y admitida por ambas partes, sin mayores violencias, quiero decir. Sí, inclusive ellos me pagaron los pasajes para mis hijas y para mí de regreso a Europa. Y durante un tiempo hubo una cierta entente entre el gobierno y yo. Es decir, yo me dediqué a escribir en Inglaterra guiones de cine después que dejé España en el año 66. Pero había una cierta inquina de ciertos elementos dentro de la revolución hacia mí y fue en 1968 cuando la muy importante revista Primera Plana vino a hacer una serie de entrevistas a escritores latinoamericanos que vivíamos en Europa que yo expresé por primera vez mis contradicciones con respecto a la Cuba de Castro. Es decir, donde expresé por primera vez el encuentro que yo había tenido con esta Habana triste y desapacible. Y fui expulsado como consecuencia de la unión de escritores y artistas de la cual yo era todavía vicepresidente y declarado traidor. Esto resultó bastante cómico porque en realidad yo hacía rato que había decidido abandonar a Cuba porque a mí me interesa más que nada la libertad. Y eso es lo que he encontrado en Inglaterra. Londres es para mí una de las ciudades más libres del mundo. ¿Piensa usted, señor Cabrera Infante que usted ha traicionado a la revolución cubana o que la revolución cubana le ha traicionado a usted y a los demás cubanos? ¿Qué piensa usted en definitiva hoy que está donde está? Yo pienso que la revolución se ha traicionado a sí misma y que Fidel Castro ha sido el Robespierre y el Napoleón de la revolución de que su afán de poder lo ha llevado a adoptar el comunismo cuando si hubiera surgido como líder revolucionario en 1939 quizás se hubiera aliado al fascismo o al nazismo para mantenerse en el poder. Usted, hijo de comunistas de los fundadores del Partido Comunista de Jibara y en cierto modo si no del todo comunista por lo menos inscrito dentro de la revolución castrista hoy se siente alejado de ese ideario. Bueno, en realidad yo nunca fui comunista como yo conocía el partido por dentro como mis padres me llevaban a reuniones clandestinas cuando yo era niño a mí nunca me gustó la imagen que proyectaba el Partido Comunista Cubano que era un partido muy estalinista y así nunca fui comunista a pesar de que mi padre trabajaba en el periódico comunista, periódico hoy y mi madre era también comunista pero la revolución en un principio a la que yo di todo mi apoyo no era una revolución comunista era una revolución que se presentaba más o menos liberal, liberalizadora que iba a poner en práctica la constitución que Batista había abolido es decir toda una serie de medidas que el pueblo cubano estaba en un 95% de acuerdo lo que ocurrió después fue un trastrueque verdadero de estas ansias del pueblo cubano. Se sitúa usted entonces en una posición abiertamente liberal y democrática Absolutamente y fundamentalmente anticastrista Muy bien vamos a hablar entonces de este libro que es el libro que hace que el nombre de Cabrera Infante se catapulte un poco a la gran curiosidad por la literatura en castellano Tres Tiristes Tigres del cual hemos hablado obtiene el premio Biblioteca Breve había tenido otro título con anterioridad Sí, se llamaba Vista de la Amanecer en el Trópico y era un libro en el cual confluían la Habana Nocturna con unas viñetas de la violencia en épocas de Batista y con aspectos de la lucha en la Sierra Maestra cuando yo reíse el libro lo reíse porque yo no estaba ya de acuerdo con esa forma del libro es decir el libro aparecía como si yo acusara a la vida nocturna a la vida libre con estas viñetas de la época castrista y así el libro surgió se convirtió en una forma de experimento sobre la forma novela en una gran lucha con el lenguaje en una construcción y destrucción de las palabras y pasó a ser un libro estrictamente literario y el título Tres Tiristes Tigres era el título más abstracto que yo podía encontrar fue por eso que se lo di al libro el libro fue reelaborado varias veces fue reescrito por mi varias veces es decir yo readopté el formato que tenía el libro cuando yo comencé a escribirlo en Cuba en 1961 y tomé la parte de la biografía